Hola amigos, bienvenidos a mi canal, José Toys, hoy les voy a estar enseñando el set 9276, trae 76 piezas, que la verdad es que es bastantes piezas, trae bastantes chiquitas, si, pero la verdad es que el set está muy bonito, ahí atrás ya tiene una caja Antes de comenzar les digo de que se me olvidó enseñarles este accesorio que es una como doble serpiente, que viene en la oscuridad, que es del set de Scooby-Doo, de la referencia, aquí tengo esto, 70708, pero esto, que se me olvidó enseñar, pero bueno, ya se las dice Si les gusta el contenido no olviden suscribirse y denle like, me apoyaría muchísimo, ahorita les voy a enseñar todo lo que tengo La primera figura que trae es esta niña, como pueden ver ahí tiene, no sé por qué siempre creeran todas las niñas de Playmobil solo para identificarlas en igual vuelo, pero bueno, vamos a dejarla ahí También trae también trae esta otra figura de La cuidado de la de gatos, perdón, es que si nadie perdió una pieza me había gustado Y como pueden ver yo las piezas chiquitas ya se las pongo de una vez Esta pieza, trae aquí, pero bueno Ya vamos, hay dos figuras Pero antes les tengo que enseñar Ven todos ese, ese como círculo, esto de vallas rojas No lo voy a poder armar, ¿por qué? Porque ya es, yo lo estoy grabando un poco noche además Y no tengo mucho espacio aquí, entonces les voy a enseñar nada más Como son las bardas Es esta Y trae seis iguales Pero esta no vale la pena que le pongo porque es una barda Fuera También tengo este como Es esto para los grativos Y aquí trae como la colchita Ahorita les enseño las figuras de los grativos Trae también Esto que la verdad es que para mí no hay móvil Se pasó con esto Este Este detalle la verdad para mí se pasó Que por si no encuentro la otra Aquí está Voy a pedir las calcomanías Son estas dos latitas de No se mira Así se mira, ¿verdad? En medio se mira Son unos gatillos Son la comida de los gatos Vamos a dejarlas ahí También trae este como Cesto Yo me imagino que es para que hagan su necesidad De los gatillos Perdón que pegué la pegatina mal Pero Vamos a quitar estos accesorios Después porque la verdad es que no me van a traer los demás Trae esta como cajita Esto Vamos a dejarla ahí Trae este accesorio Que es como Que la nena Playmobil Está utilizando para entretener a los gatos Que trae esta como Te digo que es una flor Que es como transparente Azul Vamos a ponerse la figura Y se la va Y se la vamos a poner Ahí está También trae este Que es el platillo Para que los gatos coman Los otros Cuentos estos Estos trastecitos Vamos a dejarlos Ahí Llevo tres Ya llevo casi Bueno ya llevo cuatro minutos Y eso que aún no les he enseñado Al set Ni todo lo demás Trae dos de estos cuentos Que les dije que no voy a montar No todo Pero bueno Trae dos de estos cuentos Que ahí es donde van los animalitos Pequeños Como este pajarito Que trae Este Y el ratoncito este Que es el naranja Que no lo puedo poner Aquí está También aquí traen Figuras Bueno Excesores para que jueguen los gatillos Esta como Pequinola Y esta Tía que la voy a poner Ah no 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 Ahí Para que no se quede Cuando vayamos Montar el set Voy a quitar todo De una vez También trae Este pescadito Que ya se fue al cielo Bueno Pero bueno Estaría bonito para los grosso Pero bueno También trae Esto que Yo me imagino Que es para limpiar Las haces de los gatos Lo vamos a poner Ahí es la figura Muy Es esta cosa Ah no Ya Ya Perdón Ya caí en cuenta Eso es para darles de comer Como me imagino yo También trae Ahora Si les voy a enseñar Los gatillos Trae este negrito Que me gustan mucho Los detalles De los ojos Así Así como Verdosos Vamos a poner Aquí el gatillo Vamos a sacar Este Fuera 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 Más el ratón Porque se lo van a comer Fuera Fuera Y fuera Ahí se lo vamos a dejar Porque ya se lo comieron Listo Vamos a dejar También tenemos Este Otro gatillo Que es blanco Que está ahí Durmiendo Que por lo que yo vi Trae su cría Es una mini Un mini gatillo Blanco También trae Esta mariposa Que se me olvidó Enseñársela Es esta Vamos a dejarla aquí Creo que en esta no hay Si esta es de otro set Sin que ya me confundí Si La del otro set Ahorita se la voy a enseñar Bueno aquí La tengo a la mano Bueno entonces Perdón Mi DVD Aquí está Mira Aquí tengo más cositas De Playmode Que les voy a enseñar En otros videos Tengo esta Esta es No es esta Este es un impuesto Fuera Este Ay Este Este gatillo Negrito También trae su cría Es este Este gatillo Que no se alcanza A ver muy bien Vamos a dejarlo aquí Aunque no se si es Este Este gatillo O de este otro Que este Baja la cabecita Está ahí Lo estoy intentando mostrar Rápido Porque no quiero que sea Un video muy largo Y por último Trae el gato alfa Bueno el gato alfa No pero es el más grande Como pueden ver Es un toro Que trae El pequeño Ahora voy a cortar Y voy a quitar Todos esos Para enseñarles Los más grandes El primero El primero que tenemos Es como este juego Para Para gatillo Ahí se puede meter También debajo Aquí ya lo monté Para no enseñarles Que remoto Como pueden ver Es para que los gatillos Juegué Muy bonito El cuento ese Y ahora si Lo que todos Estaban esperando Que el video Fue muy largo Es la Casita De los gatillos Laida Estas también Son piezas Que tranquilo Los puse Y estas cositas También Bien Esta estrellita Esto Esto La puerta Que me gustó mucho Así es De la parte De delante Perdón De atrás Y esta es De la parte De adelante Bien Vamos a bajarla Vuelta Trae también Unos barritas Verdes Para que se lo vea Montar Y esperemos Que se la tiene Como montar Esto Trae Una Aquí Otra Aquí Para que les guste Ver esto Que ellos no saben Bueno Ah Esto es Plastilina Esto Este último Aquí Y este Este aquí Ahí está La casita Montada Ahora si Ahora si Vamos a terminar De poner Los accesorios También Ahí Ahí Aquí Aquí Su cuento De comida Con el pescadito Pues que ya se Ya se lo desayunaron Pobre Ahí Este gatío Aquí Aquí Y algo Y algo que me gustó Mucho Es muy curioso Que los gatíos Se pueden meter Arriba Aquí están Y casi se me olvidó Enseñar La porta Que La porta Gatos O sea la Es esta Ahí es donde se meten Los gatíos Vamos a dejarla A un lado Así que la pueden ver Aquí Bueno yo monto Todo Y les enseño Ya todo montado Para despedirme Del video Bueno amigos Espero que les haya gustado El Este set De Playmobil City Life De referencia 9276 Pero no lo tengo Que ver atrás Y perdón Si a veces Se me olvidan Es uno que otro Accesor De los sets Playmobil Pero es que Se me confunden Porque yo los quiero Mantir tan guardados Que los meto Con los demás accesorios Entonces me cuesta Como por ejemplo Miren Aquí les voy a enseñar Para que no me digan De que especies Me entierran Aquí tenemos Algunos accesorios Fuera Pero bueno Aquí está Es una flor Espero que les haya Agradado El video Si es así Regalame un like Y suscríbete Que se los agradecería mucho Ya casi llego Los 50 suscriptores Que para alguien No será nada Pero para mí sí Acabo de comenzar Espero que les guste Mucho el video Traeré más contenido Sobre este Y más ahorita Que acabo de salir De vacaciones Que ya he salido Del colegio Bueno Adiós